Fly away, if you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Pensando, me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién nos diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama va avanzando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién nos diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama va avanzando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién nos diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama va avanzando 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 La luna está llena, mi cama va avanzando